El Hard Rock Café de Barcelona se vistió de largo el 2 de diciembre para acoger la gala del Gran Premio a la Innovación, que en esta edición ha cumplido 22 años. En una noche llena de sorpresas, risas y emoción, más de 250 personas se congregaron para descubrir las 44 innovaciones elegidas producto del año 2022. Blanca Gener, directora del certamen, explicó la importancia de la innovación en un mercado en permanente evolución. La pandemia ha traído cambios, pero estamos viendo que con la vuelta a la normalidad hay cosas que se han quedado y otras que van a ir evolucionando. Una de las principales cosas que nosotros hemos visto ha sido un incremento en las categorías, sobre todo del hogar, del bazar, electrodomésticos, grandes y pequeños. Además, también, otra de las cosas que ha puesto de manifiesto la pandemia es el cuidado de la salud y de la seguridad de nuestras familias. En eso lo hemos visto también en categorías de limpieza y de higiene. De la mano de la propia Blanca Gener y del conocido presentador de televisión, Manel Fuentes, se fueron desvelando los productos galardonados. En la categoría de cuidado personal, ha sido premiada Oasis Thermal Care Vichy Catalán, de Vichy Catalán Corporation. Oasis Thermal Care es el lanzamiento más reciente de Vichy Catalán Corporation. Su innovación reside precisamente en su composición, ya que ésta se basa en el agua termal Vichy Catalán. Esta agua Vichy Catalán emerge de forma única y exclusiva en su manantial, a 60 grados de temperatura y con su propio gas. Entonces, precisamente, los beneficios de Oasis Thermal Care surgen de las propiedades minero-medicinales de esta agua termal Vichy Catalán y también, aparte de sus principios activos, los cuales enriquecen cada una de las fórmulas de los productos de la gama. La innovación ha sido una apuesta de Vichy Catalán Corporation desde sus inicios. Lo demuestran sus 140 años de trayectoria, que han estado repletos de novedosos lanzamientos, que han intentado dar respuesta a todas las necesidades de los consumidores y a las tendencias que han ido surgiendo en el mercado. Por ejemplo, algunos ejemplos que te puedo mencionar son Vichy Catalán Sabores, Vichy Catalán Fruit, que es una combinación entre zumos de fruta y el agua Vichy Catalán. También sus bebidas funcionales, Vichy Dor, que están enriquecidas con minerales y vitaminas que aportan beneficios muy concretos. Y también, como no, Oasis Thermal Care, que es el producto premiado esta noche. Para nosotros es un reconocimiento brutal a todo el esfuerzo que hacemos el equipo de trabajadores de la corporación para seguir innovando día a día. Y también es un motor que nos impulsa brutal también a seguir innovando, seguir trabajando y esforzándonos día a día para ofrecer la máxima calidad a los consumidores. Anclarse en el pasado ha dejado de ser una opción para las empresas. De acuerdo con el estudio encargado por la organización del certamen, el 58,5% de la población española prefiere probar nuevos productos. Un dato que alcanza el 63% en el caso de las mujeres. Y se dispara hasta el 66% en los jóvenes.